¡Suscríbete al canal! Ahora anda muy gallito diciendo que es lo que se tiene que hacer para frenar al narco, siendo que cuando estaba en posición de hacer algo nada más nanay, ¿o no? Bueno, no se puede decir que no hice nada. Hice muchas cosas en mi sexenio. Bájele, bájele, si en las cajitas de colores ya no se sabe cuál gris es más gris, si el gris Fox o el gris de la Madrid. Y en cuanto a la onda del tráfico de drogas, desde que usted iniciaba como presidente, se le informó que los grupos del narco estaban creciendo cañón a nivel municipal, pero usted se hizo el iluminadito y ahí está el resultado. ¿O qué? ¿A poco cree que los narcos agarraron fuerza cuando llegó Calderón? No, 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 los narcos crecieron gracias a presidentes que solo optaron por darles podaditas. Es que ganar la guerra contra el narco es un idealismo. Es algo que difícilmente, por no decir de manera imposible, se va a poder alcanzar. La solución, en parte, consiste en legalizar la producción, distribución y venta de las drogas y retirar al ejército. ¿Qué me ves? No, pues nada, es que me recuerda a esos cuates a los que finalmente se les ocurre cómo contestar al albur que les aplicaron tres días antes y regresan, corre y corre gritando como locos, me prestas, me prestas. O sea, ya, entienda que diga lo que diga, ya no aplica, ni importa. Digo, ya nos lo chutamos seis años escuchándolo decir barbaridad y media. Tuvo su oportunidad, la regó y le toca marchar hacia el olvido. Digo, una cosa digna, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que la despenalización es parte de la solución. Ya ocurrió en Chicago hace casi 100 años cuando se despenalizó el alcohol. Épale, no fue solo en Chicago, fue en todo Estados Unidos y fue hace 77 años. Bueno, y en Holanda se ha despenalizado también el consumo de drogas y nada grave ha pasado porque la gente es responsable. O sea, si alguien quiere consumir drogas, acabar con su salud y morir suicidado es su problema, pero no se puede poner en peligro a todo un país en esta guerra. Oiga, ¿y si pasa al revés? Si alguien pone en peligro a todo un país por consumir drogas, digamos, antidepresivas. No voy a contestar eso. Ey, 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 déjese el blog de recetas. Nicasio, ¿cuál va a pasar hoy en el videoclub? La de Beautiful, el doctor. Ah, sí, sí, la de Iñárritu, ¿qué tal? Pues en plan mamila le diría que es la película más íntima del Alejandro González Iñárritu, en la cual retrata la angustia y necesidad de redención de un sujeto desahuciado cuya desesperación logra contagiar a la audiencia gracias a magníficas actuaciones y al detallado recuento de sus últimos días en un barrio marginal de Barcelona. Ya, oiga, ¿y en corto, ya de cuates? No, pues sí está medio densa, como de difícil digestión. Hubo momentos en los que, swish, como que me pasó por arriba. Y si a eso le suma el adormilamiento del trasero, porque dura sus dos horitas con veintitantos minutos, pues como que me daban ganas de que alguien ya le pegara un tiro al protagonista para que salieran los créditos. De plano, no, pues se me hace que hoy paso. ¿Y si le digo que hay una escena de table, el doctor? Ah, no, pues así sí. Pero no por eso, señorita, sino porque soy cinéfilo de los cultos. ¿Y de comer traje flautas? Va, ahí lo veo. ¿Ya oyó, señorita? ¿Se le antoja una flauta de carne? Señorita, señorita, ukela.